Bien, ya de vuelta en Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión. Estamos con dos nuevos invitados. Usted, me imagino que si es una persona que está en Iquique ya bastante tiempo o es de Iquique, nunca se ha movido de la ciudad, ha de saber que una de las universidades, la Universidad Bandera que tenemos acá en la ciudad es obviamente la Universidad Arturo Prat. Esta universidad, me explicaban aquí fuera de cámara, se está manejando con estatutos que están creados desde la época en que estaba la dictadura dominando nuestro país, han pasado muchísimos años y esto no ha cambiado. Sin embargo, a través del tiempo se han ido modificando ciertas pequeñas cosas que en esta ocasión van a tener otra modificación. Se busca, me imagino, crear estatutos bastante más modernos, más acordes a nuestro tiempo y esto requiere de algunas fórmulas que son, no sé si muy complicadas, pero que requieren de la participación de varios actores que intervienen en lo que es una universidad. En este caso vamos a estar conversando con doña Olivia Carvajal, quien es parte de la Asociación de Académicos de la UNAP y con don Pablo González, quien es parte de la Comisión del Estatuto Orgánico de esta misma Casa de Estudios para lo que es el Claustro Triestamental 2017. ¿Cómo está Olivia? ¿Cómo está Pablo? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a Iquique al Día. Cuéntenos primero a ver de qué se trata la situación que ustedes vienen a exponer al programa. A ver, lo que nosotros hemos estado intentando constituir es un claustro triestamental que nos permita recabar la opinión democrática, ¿no es cierto?, de todos los integrantes de nuestra comunidad universitaria. eso involucra tanto a los estudiantes como a los administrativos y a los académicos. Por eso Claustro Triestamental. Estos tres estamentos van ahí. Van... Los académicos, los estudiantes y los administrativos. Estas son las tres partes que participan en este claustro que intenta cambiar los estatutos. ¿Qué habría de parte de los profesores que cambiar de alguna manera para que la universidad mejorara en todas sus formas, en todo su fondo? ¿De parte de los profesores? Sí. Ya que usted representa a ese sector. A ver, lo que pasa es que, te explico, no se trata, digamos, de ese tipo de problemáticas. Lo que nosotros vamos a hacer es cambiar estatutos. Por eso, porque ya llevan alguna propuesta, ya está pensado cada parte... ¿Cada uno de los estamentos que participa lleva una propuesta previa o se va discutiendo todo? No, no, no. El Claustro Triestamental es precisamente para que la comunidad universitaria presente sus propuestas, pero en relación a una temática muy específica, que son... O más bien, que es el estatuto orgánico que norma, digamos, la vida universitaria en términos generales. Ok. ¿Cuándo es este claustro? Este claustro es del 8 al 12 del mes de mayo. La segunda semana de mayo se va a realizar en la sede, digamos, de Playa Brava. Van a venir académicos y van a venir estudiantes y funcionarios administrativos de otras partes del país a participar en las jornadas claustrales que se van a desarrollar durante esa semana. ¿Se ha hecho la experiencia en otras ocasiones? No que yo recuerde. Hubo un claustro del año 2005 en la universidad que sacó una serie de conclusiones, pero no tenía el propósito de modificar los estatutos, sino que directamente, digamos, tenía que trabajar o pronunciar sobre problemas de la universidad. Pero eso dejó, digamos, algunos insumos que se van a tomar, digamos, en cuenta en este claustro del 2017, pero prácticamente vamos a partir del trabajo de cero. ¿Cuál, dirían ustedes, que es la urgencia, la prioridad de que este tipo de cosas pasen? Sí. Sí, mira, yo creo que tú preguntabas algunos temas importantes. Sin manifestar la opinión, la Comisión de Estatuto Orgánico lo que ha tratado de hacer es más bien facilitar esta distancia de conversación y de recabar opiniones de los distintos estamentos. Por lo tanto, en general, nos hemos cuidado mucho de manifestar posiciones personales y, de hecho, nos hemos marginado como comisión organizadora de las jornadas claustrales. Ya. Para no aparecer influyendo, para aparecer neutro, facilitando, digamos, la discusión. Pero de los grandes problemas que se van a discutir tienen que ver con el gobierno universitario, por ejemplo, con la participación de los tres estamentos. Hoy día hay un solo estamento como estamento reconocido, que es el estamento académico. Por lo tanto, los estudiantes no están reconocidos como estamento dentro de la universidad, sí como individuos, y los funcionarios administrativos tampoco. Por tanto, yo diría que los dos ejes más principales, digamos, que nosotros estimamos que se van a discutir sin perjuicio de otros más, son el tema del gobierno universitario, cómo se va a gobernar la universidad, cuáles van a ser las instituciones que van a formar parte del organigrama, va a seguir existiendo la junta directiva, va a haber un senado universitario. Por ese lado, digamos, hay una serie de discusiones. Van a participar los estudiantes y los funcionarios administrativos en la elección de las autoridades unipersonales. Son temas, digamos, que van a ser probablemente los temas más importantes y que se van a discutir en el claustro. Las elecciones que hubo, Rodrigo, no sé si me puedes sacarte la duda, en el 2015 de rector, recuerdo que se decía que los estudiantes no tenían voto en esta ocasión. Si esto se llegara a cambiar y los estudiantes tuvieran esta participación que estaba explicando acá Pablo, ¿los estudiantes podrían votar incluso? Sería una de las situaciones que cambiaría. Que podría cambiar. Si es que eso se decide, digamos. Indudable. Pero para poder, digamos, establecer ese voto estudiantil hay que cambiar el estatuto orgánico. Hoy día los estudiantes no tienen derecho a voto por el estatuto. Y de hecho, como digo, el estatuto reconoce prácticamente en exclusiva al estamento, digamos, de académicos, no a los otros dos. Entonces, la inclusión de los otros dos estamentos, digamos, va a ser un tema muy importante en la discusión y el otro son los temas de gobierno universitario sin perjuicio de todo lo que la comunidad quiera plantear. Ahora, me imagino que cada universidad tiene estatutos propios. Sí. Es así. Eso es verdad. Y esto va a cambiar solo los de la Universidad de Arturo Prat. Digamos, no es que la gente piense que esto va a cambiar estatutos a nivel de todo Chile, sino que solo esta universidad cambiaría. Sí. Algunos, vuelvo de alguna forma a la pregunta inicial, ¿algunos cambios que ustedes sientan desde el punto de vista como académicos que urgen? Bueno, desde el punto de vista académico, más bien de la Asociación de Funcionarios Académicos, de la cual yo soy presidenta, tienen que ver con distribuir un poco el poder. ¿No? Porque en este minuto nuestros estatutos lo que definen es que sea, digamos, la rectoría quien decide, claro, quien decide en realidad en todos los aspectos. Excepto, ¿no es cierto?, porque tiene a la junta directiva por sobre el poder de la rectoría. Pero, ¿cómo se llama? En los hechos, en la práctica, ¿verdad?, el poder de los rectores, que en todo caso no es privativo solamente de la Universidad de Arturo Prat. En todas las universidades chilenas, los estatutos, que son todos heredados de la dictadura, en realidad, o la mayoría, definen de esa manera la distribución del poder. ¿En qué pie siente que está la Universidad de Arturo Prat respecto a las otras en estos aspectos? Muy similares. Muy similares. Muy similares. Digamos, no es que están ni muy atrás ni muy avanzadas. No, no, no. Hay que señalar también que, y eso es importante, que los estatutos, aunque la universidad los resuelva, digamos, a través de este claustro testamental, que después, digamos, va a dar origen a una comisión redactora que se va a preocupar de que esto legalmente tenga las coherencias necesarias, tiene que ser enviado por la junta directiva del Ministerio de Educación y por el Ministerio de Educación al trámite legislativo, porque esto es ley de la República. Ya. Por tanto, no significa que si la universidad cambia los estatutos, directamente van a cambiarse estos estatutos o el Ministerio de Educación los va a mandar directamente al trámite legislativo. Hay experiencias de un par de universidades en la zona central que han terminado nuevos estatutos y el Ministerio de Educación todavía los tiene, digamos, prácticamente en su poder sin mandarlos al trámite legislativo. Porque, claro, esto abre un problema para el manejo y para el gobierno de todas las universidades estatales. O sea, lo normal sería que las universidades estatales tuvieran un estatuto, digamos, que tuvieran muchas cosas comunes, porque tenemos el mismo dueño, entre comillas, y tenemos realidades más o menos parecidas. Para, no, simplemente agregarnos, cierto, que la importancia de este gran evento, verdad, que es el claustro triestamental, yo diría que más bien va por el lado de que somos una universidad pública y desde ese punto de vista tenemos la misión de responder a las problemáticas propias de nuestra región. Y eso requiere, digamos, de una administración y de una organización más democrática. De alguna forma también me está diciendo que si bien es cierto esto puede causar un problema en la gobernabilidad de la universidad, el Ministerio de Educación tal vez muchas veces atrasa los trámites para evitarle problemas al gobierno en el fondo. Por ahí va. Indudable. Y lo normal es que el Ministerio de Educación tuviera, digamos, efectivamente una manera común de conducir a las universidades estatales. Tampoco es pensable que cada universidad se dé un marco regulatorio, digamos, normativo distinto en cada caso. Se pueden entender diferencias, digamos, porque hay diferencias por la ubicación de las universidades y por la misión específica, específicas, pero directamente uno no entiende que efectivamente el Ministerio se haya morado tanto en efectivamente establecer reglas, digamos, comunes para todas las universidades. Sino que eso es lo que se supone, lo que se piensa. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Las fechas me dijo que eran... El claustro, las jornadas claustrales son del 8 al 12 de mayo y el 6, 7 y el 8, digamos, se produce otro hito importante, digamos, de abril. El 6, 7, 8 de abril se produce la elección de claustrales que van a ser los representantes de la... Cada uno de estos estamentos. Que van a participar en el claustro. Y otra cosa interesante es que la Comisión de Estatutos Orgánicos ha diseñado una serie de mecanismos que han sido visados por la Junta Directiva que se ha comprometido, digamos, a no vetar lo que produzca el claustro triestamental. O sea, aquello, digamos, que se produzca, digamos, como insumo, perdón, como resultado de las jornadas claustrales, se va a reducir, digamos, a un documento y ese documento se va a plebiscitar. El documento plebiscitado la Junta lo va a tomar y lo va a mandar para su trámite legislativo en el Ministerio de Educación. Ese es un compromiso que se estableció el año pasado y que ha dado una serie de garantías importantes de que la Junta no va a tomarlo, ni lo va a vetar, ni le va a modificar cosas. ¿Sí? Ese compromiso, digamos, un compromiso explícito, digamos, que tomó la Junta Directiva el año pasado. Ahí estoy leyendo que usted tiene, Olivia, en sus manos, este como separador de libros, que dice elección online de claustrales. ¿Cómo es eso? Bueno, hay dos tipos de participación, como decía Pablo, una a través de la presentación de emociones y otra en la discusión de las jornadas claustrales. Para llegar a participar, discutiendo, digamos, en las jornadas claustrales, las emociones que hemos recibido de la comunidad universitaria, tenemos que hacer una elección de nuestros claustrales, personas que pensemos que nos representen. Y esos claustrales son los que van a discutir, ¿no es cierto?, estas emociones dentro de las jornadas claustrales. ¿Qué hay que hacer para ser claustral? Hay unos requisitos, digamos, que son bastante elementales, que son pertenencia a la universidad y una antigüedad prácticamente mínima de aproximadamente un año, digamos, eso cambia un poquito dependiendo de los estamentos, pero es pertenencia. Para los estudiantes están matriculados, cosa muy importante. Todos los estudiantes, los alumnos de pregrado trabajador, los alumnos, digamos, efectivamente del Departamento de Formación Técnica, van a ser reconocidos y escuchados en este claustrales y estamental. O sea, va a haber una consulta, digamos, amplia con respecto al tema. Y elección online, porque esta es un poco la novedad, digamos, que se ha tratado de implementar en esta oportunidad, es tratar de hacer una elección, digamos, a través de claves y del sistema computacional para facilitar el cómputo de los resultados. Pienso usted que tenemos más de 15.000 estudiantes que van a ser consultados para la elección de claustrales. Ok. Bueno, toda la suerte del mundo. Ojalá que las cosas vayan marchando de la mejor forma y hacia donde todos los estamentos quieran y busquen de alguna forma ese cambio. ¿Algo más que contarme? Me tengo ya que retirar. Sí, no, solamente si acaso nos están viendo, ¿verdad?, estudiantes y, perdón, estudiantes y académicos y administrativos, simplemente solicitarles, ¿verdad?, la participación comprometida en este claustro triestamental para que así podamos avanzar en conjunto en nuestras proyecciones. Ok. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Toda la suerte del mundo en este proyecto. Nos vamos a un corte y volvemos ya casi con la última parte del programa. Muchísimas gracias.